Jorge Bailón, alcalde de Loja, estuvo presente este jueves en la ceremonia de relevo de mando de comandancia de la Zona 7 de la Policía Nacional, entre el General de Distrito, Manuel Iñiguez Sotomayor, como comandante saliente, y el Coronel de Policía de Estado Mayor, Víctor Zárate, como comandante entrante. Al culminar mi gestión como comandante de la Zona 7, orgullosamente puedo decir que la Policía Nacional no ha escatimado aliento ni voluntad en aras de cristalizar los objetivos en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, cultivando además un estrecho acercamiento con la comunidad y sus autoridades, propiciando cada vez un vínculo sólido, propositivo y amplio. En el evento se enfatizó el accionar de Iñiguez al mando del Cuerpo Policial durante el 2019, que logró que la provincia de Loja sea considerada la más segura del país. Esta noble institución en el año 2019 terminó en uno de los primeros lugares en escala nacional por la reducción en índices delictivos, lo que significa que se está trabajando de forma preventiva con una conducta razonada, ética, transparente, responsable, en concordancia con los demás poderes judiciales del Estado y en colaboración con la ciudadanía. El nuevo comandante se presentó como una persona comprometida y ligada al servicio de la comunidad. Su objetivo está centrado a garantizar la seguridad ciudadana en las provincias de Loro, Loja y Zamora. Estoy consciente que el desafío que asumo el día de hoy es mayor, pero también sé que todos los retos están para ser asumidos por las personas comprometidas con un ideal. Como lo dijo en su momento José Ingenieros, en la historia de la sociedad solo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.